En las últimas décadas, el rumbo de Europa parecía claro. Se estrechaba la cooperación cada vez más para fortalecer la economía y mantener la paz. Pero poco antes de las elecciones europeas, aumentan las voces que reclaman un cambio. No más euro en el sur de Europa. Otros afirman que todo iría mejor sin el euro y sin la Unión Europea. La Europa de Bruselas es una utopía, una peligrosa fata morgana que acaba con la paz en Europa. Bruselas nunca fue tan criticada como en esta campaña electoral. Han hecho una colonia de Hungría, somos esclavos, eso hay que restregárselo en la cara a la Unión Europea. Nunca antes el nacionalismo tuvo tanta fuerza en una campaña. Reconquistaremos los Países Bajos de los ladrones de Bruselas. Nunca antes corrió tanto peligro el proyecto europeo. Los aeroescépticos podrían ganar terreno en el nuevo parlamento. Indagaremos sobre la pregunta cuánta influencia política tendrán en el futuro los detractores de la Unión que buscan votos con su discurso antieuropeo. Hablaremos con euroescépticos nacionalistas y extremistas. A finales de marzo en Erfurt, Congreso del Partido Alternativa para Alemania, AFD. El joven partido tiene las simpatías de los opositores a la Unión Europea en el extranjero. Hace poco más de un año que se fundó la AFD. En este tiempo el número de afiliados ha alcanzado los 18 mil. En su lista a las europeas están el catedrático de Economía Joachim Starbati y el ex jefe del BDI, Hans Olaf Henkel. Luchan contra el horario de verano, por reducir la burocracia en Bruselas, pero sobre todo contra la política de rescate del euro. Señoras y señores, hemos garantizado y avalado cientos de miles de millones en la política de rescate del euro. Pero el desempleo en los países en crisis del sur de Europa es mayor que nunca y el desempleo juvenil ha alcanzado un nivel escandaloso. Por eso decimos no más euro en los países del sur de Europa. Aplausos para el jefe del partido, Bernd Lücke. El sur de Europa, en su opinión, tiene que salir del euro. Es el primer paso. Si la reestructuración de la eurozona no da frutos, también Alemania tendría que despedirse de la moneda común. En Berlín, los partidos se inquietan. En las tertulias de café, los héroes sépticos hace tiempo que llevan la voz cantante. En las encuestas, la AFD gana puntos. Los expertos en economía como Michael Hüther afirman que el discurso antieuropeo de la AFD es puro populismo, que no se sostiene ante el análisis científico. Prometen algo que no pueden cumplir, pues Alemania saca ventajas de su pertenencia a la Unión Europea y a la zona del euro. Estamos integrados en un espacio económico mayor, como demuestran los intercambios de las exportaciones. Pero también hay una seguridad monetaria. Con un marco alemán aislado, tendríamos otro tipo de problemas que ya conocemos de los años 90. Por eso, el abandono de la Unión Monetaria perjudicaría a Alemania. En Berlín, en un debate político, observamos al jefe de la AFD, Bernd Luque, y al político del CSU, Peter Gauweiler. No hay disputas esta tarde. El CSU ha presentado un programa electoral crítico con Europa, con la finalidad de quitarle fuerza y protagonismo al AFD. No es del todo nueva la acusación de que el CSU intenta captar votos del electorado más derechista. Ya se decía hace 25 años en tiempos de Strauss. Nos fijamos en ese sector. Para nosotros son importantes nuestros votantes y también el sector más conservador del espectro político. Una gran parte de nuestra clientela viene de ahí y estamos en contra de despreciar a este grupo y de difamarlo. Tomamos en serio sus deseos. A la AFD le resulta difícil atacar a la CSU. La CSU siempre hace promesas que luego no es capaz de poner en práctica. La CSU y también el señor Gauweiler exigen reformas del euro, pero no se hace nada. Quizás se dan cuenta de los errores de funcionamiento de la moneda común, pero no son capaces de transportarlo a la política real. A menudo se acusa a la AFD de acoger en su seno a miembros de partidos de extrema derecha. Entrevistamos a miembros de otros partidos. Lo mismo si son del sector de ultraderecha que de extrema izquierda o de agrupaciones como el Partido de Protección a los Animales. Son entrevistas intensas. Naturalmente concedemos a la gente el derecho a cambiar de opinión política. Y si alguien nos dice que hace 10 o 20 años pertenecía a una agrupación y demuestra que entre tanto tiene otro ideal político, entonces puede pertenecer a nuestro partido. En Colonia somos testigos de cómo la organización juvenil de la AFD adelanta al partido por la derecha. Han invitado al populista de extrema derecha Nigel Farage. Farage es el líder del Partido para la Independencia del Reino Unido UKIP. Según los sondeos, la mayor fuerza política británica. Farage quiere salir de la Unión Europea y lanza diatribas contra los inmigrantes. No solo queremos volver a nuestro Estado Nacional y a nuestra democracia. Queremos retomar el control de nuestras fronteras para poder decidir cualitativa y cuantitativamente a quién dejamos entrar. El discurso tiene buena acogida. La AFD podría obtener el 6% de votos en las europeas. Sería un socio interesante para el partido antieuropeo británico. La oferta de Farage es bienvenida. Algunos en la AFD no quieren saber nada de la UKIP. Yo no estoy de acuerdo con eso. Deberíamos hablar con todo el que quiera hablar con nosotros. Por ejemplo, el señor Farage. Estoy convencido de que el programa de alternativa para Alemania supera en muchos aspectos al programa de UKIP. Los eurosépticos presionan a los partidos representados en el Parlamento Europeo y explican las reformas que quieren. Reducción de la comisión y del número de comisarios y luego está la cuestión de una mayor participación de los ciudadanos en los procesos decisorios en Europa. También se trata de que no haya más ampliación, de no permitir la adhesión de ningún otro país en los próximos cinco años. Creo que con estos mensajes llegamos a la gente y los movilizamos para que acudan a votar. Aunque digan lo contrario, la AFD está a favor de deshacer la Unión Europea. Su programa es claro. De ahí su afán de dar marcha atrás, retirarse y aislarse, de proteccionismo, de nacionalismo. Con nosotros no habrá eso. Queremos una Unión Europea que vaya hacia una unión social y solidaria y no al revés, que todo vuelva a lo nacional. Además, esto último no beneficiaría a la gente más desfavorecida, sino que ocurriría justo lo contrario de lo que proclama la AFD. Actualmente en el Parlamento Europeo hay 55 diputados que podrían adscribirse a partidos de ultraderecha y euroescépticos. Su número podría duplicarse si consiguieran movilizar a sus seguidores y la participación electoral se mantiene baja. Los pronósticos más extremos prevén incluso un 18% de representación para ellos en el nuevo pleno. El peligro no reside en la cifra porcentual, sino en cómo reaccionarán las fuerzas democráticas. Si se movilizarán en contra de ellos o si por miedo acercarán su retórica y su actuación a la de ellos. Es una tentación real. En ese caso, ellos habrían ganado. Hay una maravillosa frase del filósofo Edmund Burke, para que el mal triunfe, basta con que la gente de bien no haga nada. En las campañas electorales es el momento de movilizar a la gente de bien. La ultraderecha en el Parlamento Europeo sabe cómo movilizar. La francesa Marine Le Pen junto a su padre, Jean-Marie. En 2011, él le cedió a ella las riendas del ultraderechista Frente Nacional. Y desde entonces, Marine Le Pen intenta limpiar la imagen del partido. El partido podría salir de estas elecciones europeas como la mayor fuerza política de Francia. Los sondeos le pronostican 20 escaños. Y la estrecha cooperación con los futuros diputados del AFD es bienvenida. Intentamos convencerlos. La AFD no es un movimiento populista tal como el nuestro. Es más bien un movimiento elitista. Pero tiene la gran ventaja de que representa una alternativa para los alemanes. Que no quieren el euro porque a menudo tienen la sensación de que no hacen más que pagar, pagar y pagar. Cerca del Parlamento Europeo en Estrasburgo acudimos a un mítin del Frente Nacional. El eslogan, salgamos del euro, salgamos de Europa, encuentra simpatizantes. Su estrategia de la Europa de Bruselas es una utopía, una peligrosa fata morgana, un engaño que acaba con la paz nacional en Europa, que sume a los países en el desempleo y que tenemos que retornar a la realidad de nuestros estados nacionales, a proteger nuestras economías y a la justicia tributaria. ¿No tenemos razón? Son cuestiones que preocupan a muchos y se sienten comprendidos. Libertad, igualdad, fraternidad, pero solo dentro de las fronteras nacionales. La Unión Europea está mal vista por el Frente Nacional. El franco-alemán Daniel Kohn-Bendit fue eurodiputado durante 20 años, últimamente representando a los verdes franceses. ¿Cómo se explica a él la nueva fuerza del Frente Nacional? La globalización desconcierta a una gran parte de la población. Se dice que la gente, la Europa de abajo, sigue creyendo que la identidad nacional les dará más seguridad. Y a esto es a lo que apela Marine Le Pen. Su programa es bien sencillo. Salir del euro y salir de Europa. Cerrar las fronteras y adiós globalización. Y Francia es maravillosa. Hay gente que está deseando esto, pero es un espejismo. Están deseando esta fata morgana. Esto es lo que alimenta a Marine Le Pen y ese es su fuerte. En Alemania, el NPD apuesta por Marine Le Pen. Desde que el Tribunal Constitucional Alemán eliminara el requisito del 3% para las elecciones europeas, también el NPD podría obtener un escaño. Desde el Estado Federado del Sarre, se envían saludos al Frente Nacional francés. Le deseamos toda la suerte del mundo en Acno a nuestro viejo amigo, el camarada Altea. Y espero de todo corazón que gane la alcaldía. Y que vuelva a estar presente en nuestros actos este año. Desde hace tiempo, es invitado del NPD en el Sarre. Se está hablando de Jean-Claude Altea. Es un rostro conocido que aparece en los carteles del Frente Nacional. Aquí junto a Marine Le Pen, quien desde que tomó las riendas del partido intenta evitar el contacto con el NPD. Al NPD le gustaría crear un Frente Común contra la Inmigración, buscando la colaboración de la extrema derecha europea. Un tema que ocupa al cabeza de lista del NPD en las europeas. Desde hace décadas mantenemos contactos informales con el Frente Nacional. Y pienso que tras las elecciones podemos formalizarlos. El NPD de Palatinado Occidental presenta orgulloso en su página de Facebook a la supuesta diputada de Vichy del Frente Nacional, Marie-Christine Guibert. En 2013 participó en un acto del NPD en Alemania. Como tengo raíces hermanas por parte materna, apoyo la lucha del NPD para liberar a nuestros dos países. En la página de Facebook del NPD, en Palatinado Occidental, hemos encontrado a una diputada de Vichy del Frente Nacional que habla en un acto del NPD y aboga por la solidaridad entre ambos partidos. No tengo ni idea de quién es esa mujer. No tenemos diputados en Vichy. Allí no hay ni siquiera un consejo regional. También rechaza cualquier vínculo de su partido con el NPD del Sarre. No tenemos ningún tipo de relación con el NPD. Ni queremos tenerla. No hay que creer que hay un vínculo simplemente porque el NPD pase la frontera y recoja tres carteles electorales. Estoy en la mejor posición para poder emitir un juicio. Soy la presidenta del Frente Nacional. No tenemos vínculo con ellos. Usted no quiere, pero algunos miembros de su partido sí. ¿Cómo se arregla esto? No, señora, no es así. Yo soy quien dirige el Frente Nacional y marco el rumbo. Aparte de eso, ninguno de nuestros diputados en el Parlamento Europeo quiere tener relación con el NPD. No es ni siquiera un tema que se someta a debate. Después de nuestra entrevista, busca el teléfono de Marie-Christine Guibert y tiene razón en decir que no es una diputada. Pero lo que al parecer ha olvidado la señora Le Pen es que hace dos años se presentaron juntas en carteles para las elecciones legislativas francesas. En Alemania, Jairo Funke, uno de los más relevantes investigadores del tema extremismo, observa desde hace décadas al Frente Nacional. Duda que el partido haya cambiado con Marine Le Pen. Se presenta de forma más flexible, más suave que su padre. Marine Le Pen le da un aire nuevo, diferente. Pero en esencia, todo es lo mismo, desde la clientela electoral, a los afiliados o la dirección. Nos vamos a los Países Bajos. También aquí, los euroescépticos dominan el debate público. Salgamos del euro, salgamos de Europa. Ese es el lema. Y su impulsor, el ultraderechista, Gert Wilders. Antes de su mítin, hace público un estudio y afirma. Todos los neerlandeses se beneficiarían de una salida del euro. Cada hogar dispondría de 10.000 euros más al año a partir del 2035. Una tesis sin fundamento, según expertos neerlandeses y extranjeros, pero popular en la campaña electoral. Ante las cámaras, Wilders se muestra cercano al pueblo y ayuda a hacer la compra a una anciana. Aunque en realidad nunca va solo al supermercado por razones de seguridad, según nos confiesa. No, sinceramente no. Desde hace años, está rodeado de guardaespaldas, pues su oposición al islam es todavía más fuerte que al euro. Según los sondeos, el partido de Gert Wilders podría convertirse en la fuerza más votada en las europeas. Con su partido de la libertad, PVV lanza consignas como menos marroquíes criminales y muestra que no ha pensado en abandonar su lucha contra el islam. Lo reitero una y otra vez, y con orgullo ante la cámara. Nuestro país sería mucho más seguro y social si nos pudiéramos liberar de los marroquíes criminales. En tiempos de programas de austeridad y cifras crecientes de desempleo, Países Bajos es un campo abonado para la xenofobia. Los blancos tienen uno o dos hijos, mientras otros tienen siete u ocho y viven de las prestaciones sociales. En 2008, Gert Wilders se hizo famoso en todo el mundo con Fitna, un film anti-islámico en el que combina versos del Corán con imágenes de los atentados del 11 de septiembre. Según los tribunales, sus lemas anti-islámicos son chocantes e hirientes, pero no constituyen un delito. Por eso, Gert Wilders se supera a sí mismo, justo antes de las europeas. La libertad de expresión es un gran bien. No hemos dicho nada que no se pueda decir. No hemos dicho nada que no sea verdad. Por eso les pregunto, ¿quieren que tengamos más o menos marroquíes? Menos, menos, corean sus seguidores. Podemos hacerlo. De repente, ya no se trata de delincuentes, sino de todos los marroquíes. Preguntamos. Cuando digo que queremos menos marroquíes, significa que queremos limitar la inmigración. Esto ya reduce el número de gente procedente de países islámicos. Por tanto, también menos marroquíes. Queremos que vuelvan voluntariamente a su país. Ya tenemos una ley que asegura ayudas económicas para los inmigrantes que retornan a su patria. Gracias a eso, tenemos menos marroquíes y queremos expulsar de los Países Bajos a los criminales y solo a los criminales. Las matizaciones sirven de poco. Los lemas antimarroquíes fueron demasiado para muchos neerlandeses. Unos 5.000 presentan una denuncia por discriminación. Otros 15.000 se quejan a la policía. Marine Le Pen y Gerd Wilders quieren formar una fracción de derecha en el Parlamento Europeo. Para ello, se requieren 25 miembros de siete países. Al parecer, otros partidos de Italia, Suecia, Austria, Bélgica y Lituania se sumarían a la nueva alianza. Es decir, suficientes países para un grupo parlamentario. Un grupo parlamentario ultraderechista en el Parlamento Europeo significaría más dinero, más personal y más influencia. Por ejemplo, los populistas de extrema derecha podrían exigir la presidencia de algunas comisiones y tendrían tiempos de orador más largos en el hemiciclo. El experto alerta. Todo grupo parlamentario que actúa con principios de la extrema derecha supone un debilitamiento de las fuerzas democráticas. Pero solo en la medida en que éstas se dejen debilitar. Es decir, éstas se encuentran ante el desafío antes y después de las elecciones de decir esta es nuestra línea roja respecto al extremismo de derecha. Tenemos nuestro propio programa y tenemos que atrevernos a tener conflictos con esos grupos. Solo así evitaremos dejarnos llevar hacia la extrema derecha con la excusa de que como ellos son así, nosotros también debemos parecernos, aunque no seamos iguales. Este es el gran reto para los socialdemócratas, los liberales y los conservadores. Lo que ocurre cuando la ultraderecha influye en un gobierno se puede observar ahora en Hungría. Aquí el partido Jobbik obtuvo más del 20% de los votos en los comicios legislativos del pasado abril. Ha creado una unidad paramilitar, la nueva Guardia Húngara. Los desfiles no son raros. También se habla de intentos de intimidación a minorías. En Eger, a dos horas de Budapest, participamos en un acto electoral de Jobbik. Los equipos de televisión extranjeros no están bien vistos. No les gusta que haya extraños. Dos mil simpatizantes escuchan con devoción a su líder Gabor Bona. El partido Jobbik es conocido por su acoso a los cinti y romaníes, por su antisemitismo y su nacionalismo de extrema derecha. Europa es a menudo el objeto de sus diatribas. Bruselas tendría que avergonzarse. Han arruinado mi patria. Los han colonizado a los húngaros y nos tratan como esclavos. Hay que restregárselo en la cara a la Unión Europea. Son casi dos horas de propaganda antieuropea. Gabor Bona está indignado con la información, a su parecer, tendenciosa y nos critica abiertamente. He visto aquí a un equipo de televisión alemana y me gustaría decir algo a través de ellos. Las televisoras extranjeras tendrían que avergonzarse. Quizá no sea muy amable de mi parte, que después de que hayan hecho un viaje tan largo, los agravie, pero les exijo que se avergüencen. Ya es hora de que nos tejen en paz con sus insultos de que somos racistas. El ambiente está al rojo vivo. La dirección del partido en pose triunfal. Gabor Bona dijo abiertamente que no nos concederá ninguna entrevista. Sin embargo, lo intentamos. Nos rechazan con educación, pero con firmeza. Prefiere no someterse a nuestras preguntas sobre los objetivos de su partido. La mayoría de los seguidores de Jovic procede de zonas rurales del norte de Hungría y del lago Balatón. En algunos pueblos ha conseguido incluso la mayoría absoluta. Voto a Jovic porque otros partidos que estuvieron en el poder no me gustaron. Jovic es para mí el partido de la esperanza. Promete cosas que son buenas para que el país avance. Jovic no está en contra de los gitanos o los judíos, sino contra los parásitos que no quieren trabajar. Da igual si son gitanos, judíos, húngaros, rumanos, alemanes o neerlandeses. Bajo la presión de Jovic, el gobierno húngaro se desplaza desde hace años hacia la extrema derecha. El primer ministro, el conservador Víctor Orban, ha sido amonestado varias veces por la Unión Europea, por sus limitaciones a la justicia y a la libertad de prensa. El drama de Hungría es que no cuenta con una oposición atractiva, social y democrática. El motivo está en su debilidad y al mismo tiempo en que Orban hace alarde de un fuerte nacionalismo y tiene un concepto muy autoritario, difícil de compaginar con los estándares europeos. Urge que los partidos establecidos se acerquen al ciudadano, atiendan sus miedos y se enfrenten al ambiente antieuropeísta. Creo que el hecho de que la gente vote a partidos radicales se debe a la desesperanza que siente el ciudadano ante la falta de justicia que existe en Europa. Por eso no hay que criticar a sus votantes, sino atender sus preocupaciones y enfrentarse a esos partidos que siempre encuentran a un culpable, pero nunca una solución. Si destruimos el concepto de paz y libertad, no podremos hacer nada en este mundo. Estaremos a merced de los estadounidenses, los chinos o los rusos. Solo unidos podremos sobrevivir. Los políticos no deberían ir a remolque de la gente, sino ofrecerles alternativas y retos, que funcionan o no. Yo estoy a favor de unos Estados Unidos de Europa. Es una visión, un rumbo y una dirección a seguir. Y por tanto, defiendo la idea de Europa. En tiempos de la globalización ya no hay soberanías nacionales, o bien tenemos una soberanía europea o ninguna. Sin embargo, Europa está lejos de esta visión. La crisis del euro ha derivado en una crisis de identidad para Europa. Miles de millones de euros para el rescate de los bancos, drásticos programas de austeridad, desempleo masivo. Un caldo de cultivo para los prejuicios. El Parlamento tiene que hacer frente a grandes problemas sociales. A finales de mayo, 375 millones de ciudadanos podrán decidir el rumbo que desean para Europa. Esta vez, más que nunca, están en juego la justicia, la libertad y la paz en Europa. La libertad y la paz en la actualidad.